Chevron suspendió temporalmente su producción en Brasil. La petrolera estadounidense anunció el jueves que adoptará esta medida tras detectar una nueva fuga en la misma zona, donde el 9 de noviembre del año pasado ocurrió un derrame de cerca de 3.000 barriles de petróleo. Chevron informó que pidió autorización para suspender temporalmente su actividad en el campo Frade, en aguas profundas del estado de Río de Janeiro, donde la producción alcanza los 60.000 barriles diarios. La empresa no especificó la cantidad de crudo derramado esta vez, ni la fecha para retomar su producción. El nuevo derrame de petróleo comenzó el 4 de marzo, pero su origen solo se detectó esta semana. La Agencia Nacional de Petróleo, autoridad reguladora del sector, anunció más sanciones contra Chevron por no tomar las medidas adecuadas para evitar nuevos accidentes. Desde el 23 de noviembre, la empresa está impedida de realizar actividades de perforación en Brasil debido a irregularidades en el plan de emergencia del año pasado. Además, Chevron recibió varias multas por más de 33 millones de dólares.